El tema de los apartamentos turísticos y otras actividades turísticas, cómo inciden especialmente en el centro de la ciudad. Y bueno, el impacto realmente de la hostelería y la restauración en el centro es muy intenso y creemos que hay que tomar ya medidas respecto a ello. Nosotros lo que proponemos es que por lo menos se empiece a estudiar qué tipo de medidas, qué tipo de tasas se pueden imponer en algunos casos sobre principalmente los apartamentos turísticos que quedan fuera, digamos, del control del régimen impositivo que sí tienen otros alojamientos como los hoteles, hostales y pensiones. Sí que es cierto que también pedimos la valoración y estudio de una tasa turística, eso hablando, digamos, de alojamientos turísticos tradicionales. Ahora, en el campo de los apartamentos y viviendas turísticas, bueno, pues ya conocemos que la de Andamérica está haciendo algunos estudios, nosotros queremos que siga trabajando en ellos sobre el uso de las tasas referidos al pago del IBI, que en este caso se plantea de dos opciones, o elevar la cuota de pago del IBI, que tendría que ver con una modificación a nivel legislativo del Estado, o la de elevar los valores catastrales de las viviendas turísticas. Pero también queremos que se pidan informes sobre la aplicación de la tasa de basura específica para los apartamentos y viviendas de uso turístico. Otra de las medidas que pedimos es que incluso, bueno, esperando a que haya regulaciones de marco superior, estatal o municipal, se hagan acuerdos y convenios con las plataformas de alquileres de viviendas turísticas y apartamentos para, bueno, primero que siempre se hagan con viviendas que estén registradas, que tengan la licencia de ocupación municipal y que esa información coche también en esa página web y en el momento que no lo puedan acreditar, pues sean expulsados de la página web para evitar que no sean viviendas legales. Lo que no queremos es que empresas que tienen varias viviendas en diferentes edificios lo enmascaren como si fuera lo mismo que una familia que tiene otra vivienda y para ayudarse, para pagar su hipoteca, lo alquila. Y también queremos que se estudie diferentes tasas de ocupación del espacio público. Una, por ejemplo, es la que tiene que ver con los grupos turísticos. Actualmente en otras ciudades también se está trabajando sobre ello y se está viendo que además es una manera de evitar el intrusismo de los guías turísticos. Cantidad recaudatoria que siempre iría volcada en mejorar las infraestructuras y en mejorar también los servicios que tienen que ver con el turismo. La ciudad de Málaga es una ciudad grande, es una ciudad con un presupuesto importante, pero aún así el hecho de que se duplique en algunos barrios la población no deja de ser un problema ante los servicios que tiene que prestar en la época, sobre todo, de mayor demanda turística como es en el verano. Y todo ello viene también a que pedimos que se inicie y se desarrolle el plan de uso en los distritos, especialmente en distritos centros y distritos que tengan línea de costa. Estos planes de uso establecerían también, de acuerdo también a las zonas saturadas por ruido y otros baremos que tenemos también a través de la Agenda 21, qué capacidad tienen esos distritos para absorber más negocios de qué tipo, si de comercio, de restauración o de hostelería. Y realmente se está produciendo un desequilibrio en el cual ya hay, hoy en día en el centro de Málaga, más restaurantes que comercios, para poder realmente invertir en aquello que mejora las instalaciones y que mejora los servicios al turismo. Entendemos que relacionado con el turismo, vuelvo a repetir, está la limpieza y mantenimiento de las playas, el saneamiento, puesto que es, al fin y al cabo, un servicio público, pero que también tiene un uso intensivo en la época de mayor flujo turístico, y la limpieza viaria y recogida de residuos, que también tiene una incidencia importante en eso.